El fútbol en el Viera Y la verdad que merecía El primero de los goles jugó muy bien Juan Acosta El lateral derecho Se metió dentro del área El mérito de mirar dos veces cuál era el pase La mejor opción Pais tomó distancia del marcador Y después no la controló Que era lo que pedía la jugada Definir de primera al hueco Donde él le pega Entre el zaguero y el arquero para poner el partido 1 a 0 La baja sensible de Wanders La de Diego Hernández Que está con la selección Pero la verdad no lo extrañó El equipo del Chapa Blanco Este es un remate fenomenal de Cerro Que Darío Deniz terminaba mandando afuera Otra de las muy buenas figuras que presentó el bohemio El argentino Francisco Cerro Se llenó el empeine del pie derecho Notar el arquero que tuvo 3 o 4 atajadas muy buenas Si no el resultado Puede haber sido más amplio Atención a esta jugada 34 minutos del primer tiempo Y Fernández se va a ir El lateral izquierdo de Cerro Se va a ir expulsado En principio no se ve mucho Pero miren ahora Clarísimo el golpe sobre Ramírez El VAR lo va a llamar a Dunashek Y el árbitro va a terminar haciendo lo que debía hacer Que es expulsarlo Y el panorama empezaba a complicarse Cada vez más para Cerro Le quedaban pocos minutos a la primera parte La expulsión decretada por parte del árbitro La roja para Ramiro Fernández Así se lamentaba Daniela Núñez Y ya en el segundo tiempo Cerro como que intentaba otra postura en la cancha Si lo mejor de Cerro era con Acosta Y con Alan García Ahí se juntaban los dos El lateral y el extremo Centro de García Y casi gol de Acosta Esta fue la jugada que tuvo Cerro En toda la noche La más clara Y la que pudo haberle dado el empate Porque además Wander no aprovechaba Algunos contraataques Que eran muy interesantes Este es el golazo de la noche Fenomenal definición De Nicolás Alvaracín Era el segundo Corrían 24 minutos del complemento Y Wander se encaminaba ya a la victoria Un golazo de para mí la figura Que tuvo el partido Alvaracín hizo un segundo tiempo Perfecto Miren este golazo Como la pelota va por afuera de la barrera Y toma el efecto justo Para ponerse contra el palo Golazo Con eso se cerraba el partido prácticamente Darío Dennis había sacado alguna importante Como esta Fue trascendente la actuación Del arquero albiceleste Cuando Santurio intentaba Había ingresado en el complemento El número 11 Y ahí Wander se perdía el tercero Pero iba a llegar nuevo Y acá llegaba García El zaguero Recupera Y se suma al ataque Alvaracín toca con él Pasa Santurio Lo había anulado en primera instancia Pero no El gol es válido Y era el tercero Para la goleada de Wander El gol de Santurio Acá está de vuelta El toque de García Perfectamente habilitado Ahí lo muestra el VAR Y la definición del número 11 Para el 3 a 0 Importante victoria De Wander Que llega a 13 puntos Para quedar A dos unidades Del líder Peñarol La victoria del Bohemio 3 a 0 En el Viera La victoria del Bohemio